que fue desvinculado por el Ministerio de Educación del Centro Educativo donde laboraba pese a este tener una licencia permanente. Nuestra compañera Gianni Belasencio conversó con el afectado y nos presenta la historia. Domingo Cuevas Riberas de 74 años desempeñaba la función de seguridad en la Escuela Eugenia María de Hosto en el Almirante por nueve años, pero debido a varias complicaciones de salud que lo llevaron a perder la vista y el otorgamiento de una licencia permanente. A pesar de esta situación no fue un impedimento para que el Ministerio de Educación desvinculara de sus funciones arribas. Hace un año y hasta la fecha no le han otorgado el pago de sus prestaciones laborables. No sé, fue cuando dentro de este gobierno me sacaron, así como yo estoy. Yo estaba de licencia médica permanente, desde que entró el gobierno, yo estaba de licencia médica permanente y ahora, y hubo hace un año que lo vincularon del trabajo completamente. A esto se le suman las precarias condiciones en la que vive, quien ahora no posee los recursos necesarios para adquirir los medicamentos que diariamente debe consumir. Aquí estoy tracido mío, cuando hay un día de trabajo, me compran la pastilla, a mí la vea, la vea sube azúcar, presión, y yo también sube la presión, y tristó pastillas para la orina, para el corazón también, en caso de que estoy cogiendo el tizón por lo pendido. Como hijos, nosotros no la bandeamos, yo no sé la letra, nosotros lo que buscamos es ir a trabajo en construcción, y así es que nosotros podemos resolver algo aquí en la casa, como hijos que somos, tenemos que meterle la mano, él toma pastillas para la presión, para el corazón, para la orina, igualmente mi mamá, para la presión, para el azúcar, y así es que nosotros tratamos de arañar para buscar los medicamentos a ellos y el sustento también. Yo le estoy haciendo un llamado al ministro de educación, que mire a ver lo que hace por nosotros, por mi papá. Nosotros estamos viviendo aquí en esta casa ajena, no se conduelen de uno, te oye, no se conduelen de uno viviendo en esta casa ajena, y ya la están arreglando que se van a mudar los dueños que vienen de fuera a mudarse para acá, te oye. Entonces, yo sufro de azúcar, yo a veces no hallo con que comprar la pastilla, suerte a mis hijos, que me la compran cuando pueden. Música 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 Música